Hace poquito el Dr. Javier Bridge, Secretario de Ambiente, me propuso esta actividad. Yo soy Guaraparque Provincial y hace varios años que estoy en el área de Educación Ambiental. Entonces, es un poco integrarse a la comunidad y ir entre todos hacia un mismo norte, ¿no es cierto? Y pensando en el ambiente de la región, hacia más allá de la reserva, propiamente dicho, que es muy importante que esté. Tenemos que cuidar todo el río, las sierras, la parte más baja. Entonces, bueno, para mí es una felicidad muy grande compartir este momento porque, digamos, yo soy de los Guaraparque que ama la llanura, digamos. Yo tengo otros compañeros que se han creado en la sierra y necesitan ver sus montañas. Y bueno, yo siempre les hablo de los atardeceres de la llanura, ¿no es cierto? En principio, ¿cuál sería el esquema de trabajo? ¿Cuántos días estaría presente acá? Voy a venir a unas veces, una vez a la semana y hasta dos veces a la semana. O sea, por ahí combinaré días de quedarme a dormir, nos van a prestar un lugar para dormir. Y bueno, lo vamos a ir combinando. Pero la idea es que yo fui formado como guardaparque extensionista. O sea, es importante los controles. Bueno, acá seguramente habrá un cuartel muy grande de bomberos. Yo trabajo con bomberos en otras reservas. Pero, digamos, la presencia mía tendrá que ver con articular con muchas instituciones del sector, ¿no es cierto? Yo soy un convencido de que nos tenemos que reeducar todos como sociedad. Y bueno, no solamente el tema de cuidar la reserva propiamente dicha al lado del río, sino, a ver, el tema de los residuos sólidos urbanos, ser prudente con ese tema también. Tito siempre repite esta frase, una golondrina no hace verano. Entonces, vengo a sumarme como una golondrina a la cantidad de golondrinas que hay en el sector. ¡Gracias!